Autos, camiones, SUVs, furgonetas y vehículos de flotilla pertenecientes a empresas se usan diariamente por empleados que realizan su trabajo. Aunque útiles para las empresas, estos vehículos también se ven involucrados en miles de accidentes cada año. Si fue golpeado por un vehículo de empresa, el empleador del conductor puede ser responsable. Thomas J. Henry tiene más de 25 años de experiencia manejando casos de accidentes de vehículos de empresa. Si fue lesionado en un accidente con vehículo de empresa, llame ahora. Abogados están disponibles 24-7 noches y fines de semana.